Y como siempre, mis hermanos, le tenemos algo de especial. Cada semana, cada mes, vamos a estarle llevando algo así como este 97 Toyota Camry por únicamente $3,995 al contado y una garantía de tres meses. Los esperamos en la 27 Avenida de la Merlach, un bloque al norte de Camelback. Ahí está, H.C. Cars & Toys a roceo. Esta y más oportunidades en su programa Subasta Automotriz. Todos los sábados a las 10 de la mañana, por supuesto, por Azteca América.